Escucha mi tambor, escucha mi tambor, escucha mi tambor, saludos mi gente En nuestro aniversario, ritmo borigua y antillano, estamos de los pueblos latinoamericanos Con el sabor de la plena, la bomba que va a sonar, la cultura de mi gente es lo que trae a tabar En mi repertorio está, de mi ritmo lo mejor, el cantar del trovador, la maña del buen sonero El repique del pandero, la herencia del buen tambor, ritmo borigua y antillano El tambor de los pueblos latinoamericanos, de candombe lo mejor, no viene del Uruguay Tambores de tradición, en Venezuela los hay, el ando con su cajón Del Perú viene llegando, el Brasil viene gozando con su zamba y su bayón Y Cuba con su danzo, al mundo tienen bailando Latinoamericanos, latinoamericanos Muchas gracias a mi gente, los vendedores a tabar Latinoamericanos, latinoamericanos Este es el ritmo que te traigo, titi pa' ti Latinoamericanos 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 Buena la número dos Buena la número dos Buena también el requinto Que alegra mi corazón Estos versos tan bonitos Ángelo los escribió Suerte que era mi hermanito Que a mí me los enseñó Buena la número uno Buena la número dos Buena también el requinto Que alegra mi corazón Ay, Emilio Escobar aquí cantaba Y hoy también inspiro yo Aquel buen plenero triste Con esta se contentó Mi rica plena y dio Suena la número dos Oye, goza mi plena y dio Suena la número dos Ven pa' que goce sabroso Buena también el requinto Que alegra mi corazón El seguidor te da un golpe El balao te da lo dos Conversación del requinto Que alegra mi corazón Mi corazón Suena la número dos Suena, 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 suena Suena, 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 suena Suena, suena, suena Goza Ramón Pedrase Suena, 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 suena Suena la número dos, suena también el requinto, que alegra mi corazón. Acaval cuatro inspirando, arrastra un coro bien gozó, al viejo chimbo y recordando la plena sabrosa, que le inspiró el corazón sabroso. Suena la número dos, mañana que goza y dio. Suena la número dos, suena también el requinto, que alegra mi corazón. Ya tú ves como la plena lleva un coro sabroso, por las calles de mi tierra, suena la una y la dos, la una y la dos. Suena la número dos, suena la número dos, repicando voy. Suena la plena, la plena, que alegra mi corazón.